Bueno, Martín y Báñez, seguramente pasando el momento más triste de la vida de la familia, con esto que de buenas a primeras les ha cambiado la rutina y la vida en general. Sí, bueno, sin duda Juan, fue ahí como vos dijiste, de un momento para otro, todo marchaba bien y de un segundo para otro esto ha cambiado rotundamente las vidas nuestras. Tanto la mía como la de mi hermano y fundamentalmente la de mi viejo, que yo considero que son los que más sufren en este momento. Yo pienso que jugamos sus padres, yo soy padre, y que ir a enterrar a tu hijo es como que debe ser lo peor que te puede pasar como papá. Sí, como que no tengo dudas, que es como que no lo quiero imaginar. Así que bueno, yo en la parte personal es como que tratando de acá de estar lo más fuerte posible, sobre todo para mis viejos, de ser su bastón, de estar en la parte más operatoria, sería esta de todos los trámites correspondientes que se hacen en Rosario. Para evitarles ese disgusto a ellos. Sí, 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 sí. Sí, creo que sí, ellos es como que quiero que se queden en casa, con amigos, es como que pensando en otra cosa, que sé que se les va a hacer difícil, pero yo creo que mandarlos para Rosario a ellos es una parte muy difícil, muy trágica, porque es revolver todos los momentos maravillosos que ellos tuvieron allá, cuando iban a visitarlo, y es como que sería, es como que revolver todo un hecho muy feo, es como que muy aberrante. ¿Cómo están viviendo este momento de lo que fueron ahí nomás a las pocas horas estas dos detenciones? Bueno, después de descubrir que se trataba de otra persona, el homicida, y que encima está prófugo. Sí, eso es lo que más, acá la parte a mí que más me duele es la, como yo lo charlaba ayer con un colega tuyo, es la parte de la forma, la manera que fue el asesinato, porque vos fíjate lo que yo te voy a decir ahora, ¿no? Pero si mi hermano es como que muere por un accidente de tránsito o por una enfermedad, es como de una forma, pero acá la manera como aberrante en que murió mi hermano es la parte que más me molesta, es la que no me deja dormir, es la que no me deja, acá es como estar tranquilo, es una parte que es la que yo quiero buscar justicia, es por la forma, acá es por la manera en que sucedió esto, y es la que nos vuelve locos, es la que nos desespera, y es la que vamos a buscar hasta el último día, de buscar la justicia para este caso. Y sí, como vos me preguntabas, acá arrancó todo con que se buscaba un mayor, y bueno, y después la causa es como que fue cambiando cuando nos dimos cuenta que era un menor. Bueno, ¿qué han sacado, qué sacasen limpio de lo que fueron allá las reuniones, con la fiscal? Sé que hablaron también con la jueza, que hablaron con el ministro de Seguridad, también hizo gestiones Lisandro Enrico. Sí, muy agradecido a Puyaro y a Enrico por recibirnos, y bien, comenzamos la mañana muy temprano con Puyaro, es donde estaba el jefe de la PDI y el jefe de la comisaría de Santa Fe, una cosa así, bien, y es como que confiamos en ellos, Juan, es como que no nos queda otra que confiar. Acá estamos muy lejos para ir todos los días a Rosario, allá a ver justicia, acá sí que otra cosa que confiar es como que no nos queda. Después fuimos a hablar con la fiscal, con Georgina Pairola, bien, que me gustaba mucho, pero es como que, desgraciadamente, ahora es como que cuando se trata de un menor, es como que ella tuvo que dejar la causa, y es como que le pasó... Le compete, digamos. Exactamente. Más que el seguimiento de los que estuvieron detenidos por el culinario. Claro, es como que ahora es como que ella tuvo que dejar el caso, y es como que pasó todo a la jueza de menores, a Guayrochena, creo que es el apellido de la jueza, y es como que ahí es donde está el miedo, donde está la desconfianza, donde está... El miedo que quede todo en la nada. Y, viste, siempre está, es como que el pensamiento está, pero bueno, como te repito, Juan, es como que no me queda otra que confiar, que estar con la mente positiva, como yo lo hablaba también con mi hermano recién, dos caminos tenemos. O es el camino de la depresión, el de desconfiar, el de ver todo mal, el de estar todo el día exactamente, de bajar los brazos, o está el camino que siempre Juan buscaba, que el Juan es... Acá el camino de estar lo más fuerte posible, de estar con fe, y de buscar hasta los últimos días, acá la mayor condena para este pibe, ¿no? ¿Tenés confianza en que primeramente se lo pueda encontrar a esta persona, que ya al profugarse indica una responsabilidad, no? Sí, yo estoy plenamente confiado que encontrar, yo estoy seguro que lo van a encontrar. Un día, dos días, tres días, un mes, dos meses, pero lo van a encontrar, estoy seguro, porque acá esta vez es como que confío mucho en la policía, acá es como que me dejó tranquilo la reunión con la policía. O sea, te repito, a lo que le tengo terror, a lo que le tengo miedo, es a la condena que este chico pueda llegar a sufrir el día de mañana cuando lo atrapen. ¿La impotencia también pasa por los antecedentes que tenía, por, en este caso, el prontuario que tiene este joven? Sí, estamos en un sistema de mierda en Argentina, sistema de mierda, que lo detestamos todos, sí todos. Acá es como que me parece que llegó la hora de cambiar las leyes, es una locura que este pendejo de mierda, sí que perdón por la palabra, que entró 12 veces a la comisaría y que tengo las fechas y que fue entrando muy seguido y siempre en la misma comisaría y que siempre fue saliendo, 12 veces desde el 2015 o del 2014 hasta ahora, y bueno, que me lleve la vida de mi hermano, un chico que no tendría que estar en la calle. Que este chico es como que tendría que estar preso y bueno, y se llevó la vida de Juancho, de un pibe que era un espectáculo, un corazón enorme, muy amigo de sus amigos, un excelente hermano, un excelente hijo, un chico muy sencillo, de una sonrisa hermosa, muy inteligente, muy inteligente, muy buen tipo, y se llevó este pendejo de mierda, se llevó a un tipazo con unos sueños terribles, con un futuro que le quedaba tremendo y bueno, y se lo llevó a alguien que no tendría que estar en la calle, con 12 robos del 2015 hasta ahora. Pero bueno, te repito, es como que estamos inmersos en un sistema muy malo, y que espero que este caso de Juan, es como que pobre Juan, es como que cambie todo para mejorar eso. No, no.